Listo. Habla. A la ventana. Eh, eh, da, da, da. No, ahorita todo bien. Al principio nunca duele. Ya después es cuando empiezan. Ya cuando va a Aria. Bueno, es que después de dos jeringas de... De anestesia, pues ya no siente nada. Ya durmió, ya se levantó, ya. Empezamos ya aquí el dato de Marius. ¿Cómo? No va a ser tan ratico. ¿Cómo? No va a ser tan ratico junto a los días. No sé si es breve. Ajá. ¿Cómo te sientes, Mario? Bien. Contento. Sí. Al borde del desmayo. ¿Cómo? Al borde del desmayo. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Mario, ¿por qué no hablas? Ah, a ver, te vean. Estoy aquí muy concentrado viendo cómo me hacen esto. Regresamos un ratito. Mario. Un ratito regresamos, por favor. Regresamos, estoy viendo que tengo una llamada, pero estoy viendo bien extraño. O sea, chao, bye, gracias. Adiós. Están nerviosos, están nerviosos. No le digan, pero están nerviosos. No le digan, pero están nerviosos, no reaccionan. No, regresamos al ratito, chicos. Así.